hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues es que estamos en el segundo con el segundo vídeo de walrus ya les compartí un vídeo con ofertas individualmente este explicadas en este vídeo lo vamos a estar trabajando con los cupones que nos mandaron creo que fue la semana pasada como el día jueves nos mandaron algunos cupones de porcentaje yo les hice un vídeo específicamente dejándoles saber esa información y dejándoles saber en el orden que se iban a poder utilizar los cupones en este vídeo les voy a estar dando algunos planes de compra como ustedes los pueden utilizar si ustedes les gustan pueden realizarlos y si no pueden cambiar las cosas dependiendo de cómo usted las cosas que usted necesita obviamente para los cupones de porcentajes se puede pagar con puntos y si usted llega a tener algún cupón algún papelito no tengo uno aquí a la mano de los que dan cuando usted hace una compra por ejemplo si se gasta 20 y le dan tantos en puntos se pueden juntar la mayoría del tiempo si se junta un cupón digital junto con uno de papel pero aquí primero tiene que descontar el porcentaje y dejar la cantidad libre que nos dice el cupón es como si se 20 dólares haga una compra mayor para que descuente primero el porcentaje y después le quede en ese cupón libre el cupón de puntos que le vayan a dar lo que espero me han explicado bueno pues vamos dentro de la tienda para explicarles las ofertas y bueno mis amigos miren a la forma en lo que se les van a estar explicando los porcentajes son aquí ya les había hecho un vídeo sobre esto dejándoles saber ustedes tienen que ver la cantidad a pagar por ejemplo 15 18 18 20 20 22 así es como va subiendo y así se le van a aplicar los porcentajes yo les voy a estar dando creo que son como tres o cuatro ofertas vamos a tratar de utilizarlos en orden para sacarle mayor provecho a los cupones si ustedes no quieren utilizar estos que les quitan menos pueden dejar los que les quitan más como son estos estos cupones y pues hacer ofertas más grandes yo les voy a estar mostrando algunas ofertas como les digo para utilizarlos en orden y no perder este el descuento que nos están ofreciendo cada cupón es que bueno vamos a comenzar también para eso no sé si ya lo mencioné o no que se puede pagar con puntos esta oferta nada más nos requiere gastar o llegar a 15 dólares después se aplican los cupones y este puntos que ustedes quieran aplicar en las ofertas amigos miren las ofertas están súper súper sencillitas voy a tratar de explicárselas bien rapidito para terminar rápido este vídeo miren aquí el primer porcentaje que vamos a aplicar como les dije va a ser este gasta 15 dólares y le rebajan 20 por ciento de su compra eso equivale a un descuento de 3 dólares ok entonces bueno vamos a hacer la oferta aquí con estos productos estos productos del pantene están a compra 2 y el tercero es gratis el precio que tienen es de 479 en dos de esos productos se nos hace un total de 9 59 que de estos las bolsitas del nice están a compra una y dos le quedan gratis el precio que tienen es de 279 las que nos quedan gratis no se cuentan para el total sino que aquí usted nada más va a querer contar 279 que es el precio de una aquí las espumas para afeitar de los productos del chic están a compra 2 y le van a dar 2000 en puntos que equivalen a 2 dólares están a 199 cada una como estamos comprando la cantidad de dos en esos dos productos se me hace un total de 3 dólares con 98 centavos entonces vamos a sumar todas las cantidades 3 98 2 79 sumamos la cantidad del pantene de 9 59 sumando las cantidades aquí se nos hace un total de 16 dólares con 36 centavos calificamos perfecto para que se nos aplique el cupón del 20 por ciento de descuento en 15 ese cupón nos va a descontar como les dije ya 3 dólares de nuestra compra el único cupón que vamos a utilizar para esta compra es este que es de 5 de descuento cuando compramos 3 descontamos este cupón de 5 de descuento en la compra de 3 este cupón salió en el libro del png después de aplicar ese cupón lo que nos toca pagar por esta oferta son la cantidad de 8 dólares con 36 centavos pero vamos a estar recibiendo 2 dólares en puntos por esta oferta al final nos queda por 6 dólares con 36 centavos si lo divide entre los 8 productos que llevamos aquí nos quedan a 79 centavos cada uno si usted no le gusta esta oferta lo voy a compartir otra me deja saber en los comentarios cuál fue la oferta que usted le gustó más o cuál es la oferta que ustedes van a estar realizando que esa es la primera opción de compra con este cupón para ese mismo cupón le voy a dar otra opción de la otra opción que les tengo igual para ese cupón de gasta 15 le rebajan 5 dólares de su compra sería aquí con estos productos ya le expliqué el pantene están a comprar 2 y el tercero es gratis el precio es de 479 los productos del purex están una promoción que nos dice si nosotros compramos 3 van a ser a 3 por 6 dólares básicamente 2 dólares cada producto no nos están regresando nada pero esta oferta me gustó también en esos 3 se nos hace un total de 6 dólares en el pantene son 9 59 para esos productos se nos da un total de 15 dólares con 59 centavos se nos descuenta perfectamente aquí el cupón de 3 dólares de porcentaje que les compartí entonces aquí vamos a estar aplicando unos cupones esta oferta ya se los había mencionado en el otro vídeo solamente se puede aprovechar el día domingo y es porque vencen los cupones este cupón es de un dólar para este producto salieron en el richomina de el 9 20 me parece después tenemos para este producto un cupón de 50 centavos tenemos para el líquido también cupón de 50 centavos que serán en el mismo libro ahí nos toca pagar por esta oferta la cantidad de perdón para el shampoo se nos está olvidando el cupón para el shampoo de 5 dólares damos el cupón para el shampoo de 5 dólares y ahí nos toca pagar por esta oferta la cantidad de 5 dólares con 59 centavos divididos entre los seis productos nos quedan a 93 centavos cada uno pero aquí también hay un como se llama un reembolso en y bota de 50 centavos entonces pues nos quedan como por 5 dólares con 9 centavos esta compra así es que mucho mejor nos queda esta oferta bueno vamos a ir con la otra compra ya no supe cuántas era vamos a ir a utilizar el segundo cupón que es 20 por ciento en la compra de 18 nos va a quitar la cantidad de 3 dólares con 60 centavos nuestra meta aquí es llegar a la cantidad de 18 dólares obviamente o más verdad entonces miren ahí se nos hace un total en los productos esto del opium planet están igual que el pantene compra dos y un producto es gratis el precio de estos productos es de 8 49 en dos de ellos que son los únicos que vamos a contar para el total el producto que nos queda gratis no se cuenta entonces se cuentan ahí lo que es a 16 dólares con 98 centavos vamos a tener estos productos en oferta también compra uno y dos le quedan gratis el que vamos a pagar cuesta 279 nada más vamos a contar este entonces sumamos ahí las cantidades 16 dólares con 98 centavos más 279 se nos hace un total de 19 dólares con 77 centavos ahí calificamos perfectamente para que nos aplique este cupón de 20 por ciento y nos va a rebajar la cantidad de 3 dólares con 60 centavos rebajamos ese cupón y aparte tenemos este cupón poco que vamos a utilizar para esta oferta este cupón salió en el ritmo minate perdón en el smart source del 9 20 27 utilizamos este cupón nos rebaja la cantidad de un producto que son 8 49 si ustedes su cajero les pone el máximo valor del cupón que son 9 49 pues obviamente les quedaría mucho mejor si no vamos a estar descontando nada más 8 49 en este ejemplo de compra descontando los cupones ahí ya nos da un total por esta compra de 7 68 divididos entre los seis productos nos quedan a un dólar con 28 centavos en un dado caso que usted quiere poner estos productos como gratis y nada más comprar el shampoo o contar el shampoo nos quedarían como por 250 o 256 me parece cada producto si es que lo quiere ver de esa manera entonces vamos con la tercera esta oferta está súper facilita aquí aquí me va a faltar un producto porque no había producto en la tienda pero déjenme les comparto la oferta aquí para el tercer cupón nos toca utilizar este de 25 por ciento en la compra de 18 este cupón no rebajaría la cantidad de 450 entonces aquí lo que vamos a hacer los rastrillos están una promoción compra uno no nos queda mitad de precio cuando compra la cantidad de dos le van a dar dos mil en puntos y aquí los el eucerin están a compra uno y una mitad de precio lamentablemente no hay este no puntos aquí que nos regresen vamos a comprar dos de ellos nada más como les digo aquí yo encontré uno pero vamos a comprar dos entonces aquí los rastrillos están a 679 uno se paga ese precio el otro se paga como a 3 y algo en los dos nos da un total de 10 dólares con 18 centavos el eucerin o perdón no serín el así el eucerin están a 5 99 uno se va a pagar ese precio el otro me queda a mitad de precio les di en el otro vídeo la matemática correcta bueno en los dos aquí se nos hace un total de 8 97 entonces van a ser dos eucerin y dos rastrillos se nos suman las cantidades de 19 dólares con 15 centavos ahí perfectamente nos aplicaría este cupón de 25 por ciento de descuento en la compra de 18 y lo que vamos a utilizar de cupones revisen en su libro del smart source que salió en la semana del 9 27 salieron cupón de 2 dólares para estos productos o también estuvieron para imprimir en cupons.com va a utilizar dos de ellos y va a rebajar la cantidad de 4 dólares en cupones para estos productos salieron cupones este fin de semana en el libro del smart source 10 4 salieron cupones de 3 dólares vamos a utilizar dos cupones de esos y rebajamos 6 dólares en cupones aparte descontando el porcentaje que como les digo sería la cantidad de 450 que nos rebajaría aquí esta compra nos queda por 4 65 pero nos van a estar dando 2 dólares en puntos por estos productos haciéndolos por 2 65 divididos entre 4 productos recuerden que nos falta una cremita aquí de la userin así nos quedan a 66 centavos los productos así es que bueno mis amigos yo con esto me despido espero que les haya sido útil el vídeo déjenme saber cuál oferta les gustó más que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós